Cumbia de Cumbia Cumbia de Cumbia Cumbia de Cumbia de Cumbia Y en Nueva Jersey Roger Iubaldo Genesis II Vive Chamaco Amado Aguilar El Corsario En el Bronx Nueva York Jonathan Flores Víctor Cortés Y Arcelia Flores Vaya bailando mientras tanto Paleto, 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 palé Y este es el ritmo inconfundible Y este es el ritmo inconfundible El Corsario En Brooklyn Samuel Sabato Y Publicidades La Baja Y esto se escucha El triple doble un Radio Reventón Solidero Si señor Alfredo Y Betty Mandilla Los Totor Solitos El Corsario En Brooklyn El Corsario De la Baja En Brooklyn de la Baja Gracias por ver el video.